Anabel López Sánchez, integrante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, Asociación Civil, calificó como un fracaso el combate a los feminicidios en Oaxaca. Prueba de ello es que de diciembre del 2016 a la fecha se han registrado alrededor de 110 feminicidios, un número alarmante de mujeres asesinadas y el más alto de los últimos registros. Estos datos, dijo, son recabados por el Consorcio para el Diálogo Parlamentario, el cual también es una asociación feminista que se enfoca por velar los derechos de las mujeres. Bueno, mira, básicamente quien hace el recuento hemerográfico de los feminicidios es Consorcio para el Diálogo Parlamentario, que es organización también feminista, con la cual desde el colectivo coordinamos actividades. Hasta hace rato el registro era de 110 mujeres víctimas de feminicidio de diciembre a la fecha. En menos de un año el número de mujeres asesinadas es impresionante, es más alto, es el más alto de los últimos registros que tenemos y eso en realidad es una cosa que preocupa y alarma. El feminicidio no se para con discursos, el feminicidio se tiene que parar con acciones contundentes. Este incremento de feminicidios es consecuencia de la ausencia de una política pública federal, la cual no tiene las herramientas para hacer frente a estos asesinatos. Esto, aunado al poco presupuesto con el que operan las dependencias encargadas de velar por los derechos de las mujeres, señaló la especialista. Yo creo que hay una ausencia, y lo digo con la responsabilidad que implica haber sido servidora pública, hay una ausencia de una política pública federal, primero, porque el gobierno federal tiene responsabilidad en los feminicidios, en estos hechos tan lamentables de violencia que terminan en feminicidio. No hay política pública federal, no hay presupuestos, los presupuestos para la prevención de la violencia en realidad dan risa, es muy lamentable. Y el gobierno de los estados, en el caso de Oaxaca, por ejemplo, también tiene recursos muy pequeños para la prevención de la violencia. El Instituto de la Mujer Oaxaqueña, que era la instancia de la que estuve a cargo en el gobierno anterior, el recurso que tenía era insuficiente. Apenas se alcanzaba para hacer procesos de formación dirigidos a jueces para difundir derechos. Y si comparamos el recurso que tenía el Instituto con los recursos que tenían otras instituciones, vemos que es insuficiente. Esto no quiere decir que sean los mecanismos para el adelanto de las mujeres quienes lo tengan que hacer. También la Secretaría de Seguridad Pública tiene una responsabilidad que no está cumpliendo. Mientras las instituciones encargadas de procurar y de garantizar la seguridad de las mujeres no cumplan, esto va a seguir ocurriendo. En el último periodo, el recurso mayoritario y el recurso federal prácticamente eran 30 millones de pesos aproximadamente, mientras el recurso del estado llegó a ser de 7 millones. En realidad es muy impresionante y no hay diferencia. Incluso la Secretaría de la Mujer en este momento tiene menos recurso que lo que tenía el Instituto de la Mujer, siendo Instituto de la Mujer. Y lo más lamentable es que la operatividad de los recursos en este momento parece ser muy lenta. Yo esperaría que la Secretaría no tenga que regresar recursos porque básicamente son recursos federales. Pero además, combatir este tipo de delitos tiene que ver mucho el interés de los gobiernos e incluso de los mismos tribunales. Estos últimos, quienes se han visto opacos en las sentencias condenatorias. Hoy, las instancias que procuran la justicia en el estado tienen un gran compromiso y este es capturar a todos los feminicidas. Lo que yo reconozco y reconoceré siempre es que en dos instancias del gobierno logramos tener avances importantes. Seguridad pública y procuración de justicia. Con la Procuraduría primero y Fiscalía después, logramos tener hasta un tipo penal que no existía. Creamos un tipo penal, hicimos un protocolo, formamos un equipo de actuación policial para intervenir en casos de feminicidio, formamos, invertimos en seguridad pública y yo creo que eso lo percibo como un retroceso. No soy yo quien vaya a hacer la evaluación, pero la percepción generalizada es que estas acciones vinieron a la baja, disminuyeron y no están como en la agenda pública. Hay una ausencia también del Poder Judicial en la emisión de sentencias que de veras sienten precedentes y pongan en alerta a aquellos hombres agresores de que no se pueden ir impunes en el caso de violencia contra las mujeres. Y es que la cifra de mujeres asesinadas durante el 2016 fue de 2.813, la más alta registrada en los últimos 27 años en términos absolutos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía. Sin embargo, en el periodo que va de 1990 al 2016, los años con más asesinatos de mujeres fueron 2011 con 2.693 y 2012 con 2.764, según un comunicado del organismo publicado el jueves al propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Durante esas poco más de dos décadas, se registraron 428.574 defunciones por homicidio, 11% de los cuales fueron contra mujeres. Este organismo también detalló que entre el 2014 y el 2016, las entidades que representaron las tasas más altas en homicidios de mujeres fueron Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.